Si estás viendo este vídeo probablemente es porque has sufrido o estás sufriendo las consecuencias del mordisqueo de tu perro. Hoy voy a compartir contigo 5 tips para ayudarte a reconducir esta incómoda conducta. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Tip número 1. Identifica el origen del problema. Vamos a ver ahora las causas más frecuentes que provocan que tu perro mordisquee en exceso o lo quiera morder todo. Puede que sea un cachorro y que esté mostrando el mordisqueo propio de la etapa evolutiva en la que se encuentra, pero obviamente no puedes permitir que te destroce los muebles, las manos o la ropa que llevas puesta. Puede que sea un perro joven y que se esté quedando demasiadas horas solo en casa. ¿Estás saliendo lo suficiente a la calle y haciendo el ejercicio que le corresponde por su raza y características? ¿Piensas que es un perro hiperactivo o especialmente enérgico? ¿Te sugieren algo estas preguntas? ¿Te das cuenta hacia donde apuntan? El exceso de energía acumulado en el organismo de tu perro puede traducirse con mucha facilidad en conductas bastante incómodas. Por tanto, algo muy importante para que reconduzcas el problema del mordisqueo inadecuado es que le proporciones acceso a realizar actividad física en función de su nivel de energía. Si tu perro muerde especialmente sobre tu piel, tus manos, tus pies o tu ropa, en el tip número 5 vamos a centrarnos en cómo solucionarlo. Por cierto, hoy tengo una pregunta muy importante que hacerte. Me interesa mucho tu opinión. Quédate al apartado de la pregunta al final del vídeo para responderme. Tip número 2. Proporcionale juguetes y materiales adecuados para que pueda morder. Si te estás encontrando con el problema de que tu perro redirige las mordidas hacia sitios de la casa que no te interesan, deberías por un tiempo delimitar el acceso a estas zonas al menos cuando esté solo. Proporcionarle juguetes y material adecuado para morder va a hacer que el perro esté mucho más tranquilo, más relajado y con menos ganas de morder las cosas que no ha de morder. Tip número 3. Si tu perro es un cachorro de alrededor de cuatro meses, has de tener en cuenta que está próximo al cambio de dientes. Durante esta etapa experimenta especial molestia en las encías y necesita aliviarse mordisqueando cosas. Además, también está en un momento propio de la etapa que necesita morder diferentes materiales y romperlos para ver qué son y aprender que no son comestibles. Por lo tanto, aquí has de tener un poquito de paciencia. Este es un tema bastante delicado porque mal gestionado puede dar origen a los famosos perros aspiradora que finalmente acaban comiéndose cosas que no son comida. Si quieres acceder a un programa bien estructurado para aprender a criar a tu cachorro y evitarte los problemas más importantes que puede plantearte su crianza, arriba en la tarjeta te dejo un link a mi ebook cómo criar al cachorro perfecto. Tip número 4. Si ves que tu perro redirige sus mordidas a puntos concretos de tu casa, como pueden ser las patas de la silla, de una mesa, los marcos de la puerta, puedes untarlos o rociarlos con alguna sustancia desagradable. En las tiendas para mascotas encontrarás bastantes productos. Si no, también puedes hacerte una sustancia casera desagradable a base de citronela o vinagre. De todas maneras, este consejo complementa al resto de consejos. Hay algunos propietarios que me dicen, Manuel, es que ya he probado lo de poner citronela y vinagre en las patas de la silla, pero el perro muerde otras cosas o sigue mordiéndolas incluso. Claro, es que estos propietarios en muchas ocasiones han descuidado tratar la raíz del problema, el origen del problema. A lo mejor están poniendo citronela en las patas de una silla o alguna sustancia desagradable, pero resulta que no están atendiendo necesidades básicas del perro como pueden ser hacer ejercicio, aporte psicológico, desgaste psicológico u otras muchas cosas importantes en esta etapa. Tip número 5. Si muerde con excesiva energía sobre tus manos, tu ropa o sobre tu piel, vas a tener que trabajar en la regulación de su mordida y en el fomento de su autocontrol. En este punto es importante que tengas en cuenta y que entiendas que si lo riñes cuando está mordiendo sobre tus manos o sobre tu ropa, normalmente lo que vas a hacer es reforzar la conducta que no quieres que suceda. En otras palabras, vas a estar entrando en su juego. Muchas veces lo que hacemos es reñirlo, el perro deja de hacerlo, pero vuelve y no acaba de entender que no ha de hacerlo nunca más. Voy a darte un par de consejos que te van a ayudar a redirigir esta situación. En primer lugar, te recomiendo que si estás interaccionando con él y se pasa, te muerde demasiado fuerte, lo dejes solo. Por ejemplo, si estás jugando con tu cachorro en el salón de casa y te muerde demasiado fuerte, automáticamente coges y lo dejas solo, cierra una puerta, pon una barrera física entre él y tú, espérate un momento y vuelves a entrar, reanudas el juego. En cuanto se vuelva a pasar, otra vez lo mismo, misma acción, coges y lo dejas solo, esperas un momento y vuelves a entrar. De esta manera, si lo haces repetidas veces y continuadamente en el tiempo, lo que vas a obtener es bastante autocontrol por parte del perro. Se va a dar cuenta que en el momento que muerde demasiado fuerte, se queda sin la interacción que tanto desea, jugar contigo. De todas maneras, esto lo tienes que hacer repetidas veces, repetidas veces. Lo tienes que hacer muchas veces mientras juegas con él, porque si solo lo haces una vez al día, por ejemplo, se va a alargar muchísimo en el tiempo. Tiene que ser como muy constante durante la sesión de juego, tendría que ser una premisa que se repite siempre que sucede una mordida demasiado fuerte. Esta es una muy buena manera de enseñarle a generar autocontrol. El segundo consejo que te voy a dar si tienes problemas sobre el mordisqueo de tu piel, es que detectes si hay algunos momentos en que esta conducta suele repetirse. Por ejemplo, hay perros jóvenes que al llegar la noche se ponen como mucho más nerviosos, más excitados y es un momento que empiezan a correr para arriba y para abajo y hacer cosas que no hacen a lo largo del día. Entre estas cosas puede ser que te muerda demasiado fuerte, que empiece a jugar con tu ropa. Entonces tienes que detectar estos momentos y anticiparte a ellos. ¿Cómo te vas a anticipar? Prepara juguetes adecuados para que muerda y ofrece esos juguetes cuando viene a morderte. De esta manera lo que vas a hacer es reconducir la conducta de mordisqueo hacia objetos que realmente están permitidos y que realmente hay de morder. De todas maneras, si tienes problema con este tipo de comportamiento y quieres ampliar la información, arriba en la tarjeta te dejo un vídeo que te va a ayudar muchísimo a comprender el problema y en el que te doy muchas más soluciones. Venga, que nos estamos acercando al apartado de la pregunta. Venga, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué nombre os gustaría tener? ¿Cómo os gustaría que me dirigiese a todos los miembros de la comunidad? Yo tengo algunas ideas, pero quiero que seáis vosotros quien elijáis el nombre. Dejádmelo abajo en comentarios. La semana que viene elegiré los tres nombres que más me han gustado y vosotros mismos podréis elegir por votación el nombre final. Si quieres salir en el apartado de la pregunta junto a tu perro o quieres mostrarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en las redes Facebook o Instagram. Cada semana voy a seleccionar algunas fotos para mostraroslas en este apartado. Os voy a mostrar ahora a Diana, la perra de Óscar Figueroa. Óscar la está entrenando en obediencia viendo los tutoriales de Canine Service y me ha enviado la foto para enseñárosla a todos vosotros. Y por último os pongo esta foto de Daiko, propietario, que ver naranjo, que me ha resultado graciosa. Lo está esperando en la puerta de la farmacia. Yo quiero mandar un saludo muy especial a Javi Popin, seguidor del canal que lleva muchísimos meses comentando todos los vídeos. Un fuerte abrazo Javi. Venga yo le voy a comentar un par de casos de suscriptores del canal, de seguidores. Nemesio Guijarro me comenta que tiene dos machos y que uno ya era adulto y el otro le ha llegado a la adolescencia, está alrededor del año. Son dos bulldogs y qué bueno que se le enganchan a muerte que ya no los puede tener juntos. Entonces él me dice que se pelean en presencia suya y entonces él dice que está preocupado porque no ha dejado al alfa que actúe. Vale pues Nemesio yo tengo una visión bastante diferente a la que tienes tú. Mira en una manada de lobos o en una manada de perros salvajes el alfa no permite que hayan peleas entre los miembros de la manada vale porque o sea él tiene como un poder psicológico tiene una fuerza psicológica sobre los demás vale que hace que todo sea en armonía o sea no le interesa tener a individuos peleándose entre sí. Entonces si uno de los dos perros tuviese que haber cogido la posición de alfa que dices tú velaría para que la manada estuviese en armonía y poder conseguir los objetivos conjuntos. ¿Cuáles son los objetivos de la manada? Pues bueno básicamente el macho reproductor o el macho como tú dices el macho alfa que sería el padre de familia lo que hace es dirigir la caza decir cuando hay que cazar afrontar cuando hay un riesgo es ser el primero en dar la cara digamos digamos que pone unas pautas y vela por la integridad de la manada le interesa tener un equipo fuerte vale no le interesa que se estén peleando entonces ahí lo que tú tienes es un problema de que se llevan mal y que han desarrollado una motivación una motivación hostil entre ellos entonces cuál es mi consejo mi consejo es que deberías ser tú el referente o sea tú lo que no puedes permitir es que tus perros tengan más influencia entre ellos de la que tienes tú sobre ellos ahí el que tiene que tener influencia y el que tiene que dirigir la manada eres tú no son ellos no puedes permitir que uno de los dos perros tenga más influencia sobre el otro de la que tienes tú entiendes por dónde va eres tú el que ha de velar por la seguridad de la manada y por poner paz y porque el equipo la manada se mueva en dirección en la misma dirección y pueda conseguir los mismos objetivos vale claro cómo lo vas a conseguir te estarás preguntando es complejo yo no te puedo dar a un programa para que consigas esto pero básicamente yo trabajaría por separado con los dos perros teniendo pues muchísimo control sobre ellos y desarrollando el autocontrol por separado vale para que luego cuando estás tú con ellos para luego poderlos juntar y poder tener control sobre ellos y olvídate de dejarlos juntos vale hay perros que es que a veces queremos una solución que no puede ser vale o sea una manada de perros el alfa digamos o el líder está siempre presente y entonces pues bueno él puede regular las interacciones sociales así que no los dejes no los dejes juntos pero sobre todo un trabajo por separado muchísimo autocontrol por cierto supongo ya os habéis enterado pero ya tenemos ganador de la correa en este caso ganadora es puri romero fernández abajo en la descripción pongo el link al post de facebook donde anuncio a la ganadora bueno si te ha gustado el vídeo dame un like y compártelo en tus redes sociales de esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como éste y si no estás suscrito suscríbete y recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos nos vemos la semana que viene hasta pronto